Tú miras de cerca, yo miré lo lejos, tú buscaste tiempo, yo encontré lo eterno, tú viste el presente, yo miré el futuro, tú sentiste miedo, yo tocaba el cielo junto a ti. Tú encendiste el fuego, yo caí en el juego, fuimos imperfectos, fuimos tan ingenuos, tú buscaste algo, no sé qué encontraste, solo que pensaste que los sueños no se hacían realidad. Y te tuve fuera de mis sueños, te cargaste para darme y quitarme todo para luego, dejarme en silencio, te marchaste, te quitas y regresaste a ser un sueño. Y te tuve fuera de mis sueños, te cargaste para darme y quitarme todo para luego, dejarme en silencio, te marchaste, te quitas y regresaste a ser un sueño. Pronto el dolor se acabará, seguro el tiempo te borrará. Y aunque el dolor me quemará, yo sé que mañana estarás, de nuevo en mis sueños y a la paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!